Más información en esta mañana de la radio, ayer por la tarde el diputado Abelino Azurro volvió a reunirse con los alumnos universitarios de la cuarta sección electoral que forman parte de su programa de becas lanzado a principio de años Poder Estudiar. Recordemos que además de una ayuda económica de 15.000 pesos, los estudiantes desarrollan proyectos de impacto comunitario en sus respectivas ciudades. Algunos de los participantes del encuentro desarrollado en el anexo de la Cámara de Diputados brindaron detalles de las propuestas en las que trabajan. Sofía Mosqueira, de 9 de julio, de la charla de hoy surgió que a través de mi proyecto que es vacuna que previene el HIV, como nosotros cuando nos inscribimos a los colegios y demás, llevamos fotocopias, tenemos que llevar certificados, llevar también un certificado de que no poseemos o sí HIV, pero no como para restringir esta persona tiene HIV o no, sino para uno mismo, para poder estar consciente de lo que implica la enfermedad y que cuando uno más temprana la detecte va a poder retardar el réplique del virus, porque la gente no está consciente que un día, dos, un mes, dos años es mucho. Que a medida que avanza el virus, la inmunología, cada vez la persona que lo posee tiene menos glóbulos blancos, entonces va a ser menos resistente y no va a terminar falleciendo de HIV, sino de cualquier otra enfermedad. Un ejemplo, una gripe, como pasa muchas veces, una neumonía. Martín Lista, de Lincoln, estudia arquitectura y, bueno, viendo las problemáticas de urbanización en Lincoln, a partir de un asentamiento que se dio en el 2013, traté de hacer un relevamiento de hoy día de cómo está el barrio y ver las problemáticas más cercanas, más próximas que pueden hacer a un mejor estar de la gente que se encuentra hoy habitándolo, que son aproximadamente unas 80 familias. Y, nada, me encontré con que se dan muchas actividades que promueven la cultura en el barrio, sea actividad literaria, futbolística y, nada, me encontré con que tienen muchas propuestas, pero con una falta de infraestructura para desarrollarlas. Vamos a pensar ahora, de ahora en más, con toda la información que se juntó, a qué podemos llegar para poder ayudarlo. Florencia Moyano Galván, de Carlos Tejedor. Mi proyecto se trata, más que nada, de concientizar sobre la higiene bucal, que todos diariamente nos cepillamos los dientes, pero no sabemos de qué manera hacerlo, la forma correcta para no dañar nuestras encías, toda la boca. Y, bueno, a mí me interesó hacerlo, más que nada, en la escuela especial, donde son nenes con diferentes capacidades, que, capaz, tienen bastantes problemas de salud bucal, por no tener una buena higiene, por no ser conscientes también. Y, bueno, me gustaría trabajar con ellos. Estoy en eso, quiero dar la charla a esta y tratar de llamar un poco la atención de los nenes con juegos, videos.